La verdad que todo un honor, un orgullo, sobre todo porque no solamente estoy representando a mi espacio político que es el PAIS, que uno tiene un afecto muy grande hacia este espacio político, una construcción nueva que fue creciendo mucho y que viene del interior y bueno, fue creciendo hacia distintas ciudades y hoy se ha consolidado fuertemente en la provincia, sino representar a este conjunto de ocho partidos políticos, algunos con mucha historia a nivel nacional como el Partido Socialista, el Partido Solidario, Libre del Sur, el Partido de los Trabajadores, Unidad Popular y Vanguardia Popular también. Unidad Ciudadana, lo que sí, los referentes, los simpatizantes, quienes comulgan con esta idea, digamos, de lo nacional y popular, indudablemente nos están apoyando, con algunas, inclusive con algunos sublemas en el interior de la provincia, pero digamos como estructura, inclusive Unidad Ciudadana en la provincia de Misericordia no tiene partido político. Pero bueno, indudablemente que estamos en este mismo barco, en este mismo proyecto y sumando, digamos, en esta lucha, no somos ni cambiemos, no somos ni la renovación, somos opositores al gobierno nacional y al gobierno provincial. Ahí nos ubicamos como una opción en la provincia de Misiones, dentro de lo que son los cuatro espacios políticos que hoy compiten en la elección provincial, ¿no? Hay un tema que es conflictivo, que es un reclamo de empresarios, comerciantes y es una de las banderas de Cambiemos, que es el impuesto a los ingresos brutos. El candidato a gobernador de Cambiemos dijo lo primero que voy a hacer es eliminar ingresos brutos y lo que ellos denominan la aduana interior. ¿Cuál es el proyecto de lenguaza en ese aspecto? Que es un poco la recaudación propia que tiene la provincia. Sí, sí, indudablemente que eso hay que estar, hay que ser muy responsable cuando uno dice esto, ¿no? Porque a veces por ahí uno habla mucho de presión tributaria, pero si ese tributo sirve para la marcha, para el desenvolvimiento del Estado, la verdad que tiene que ser así, ¿no? Porque es imposible ver a un Estado desfinanciado, el Estado tiene que cumplir roles muy fundamentales, digamos, que lo establece la propia Constitución, que es asegurar la salud, la educación, la seguridad y para eso necesita, por supuesto, de ese recurso. Nosotros pensamos en cuestiones, digamos, que tienen que ver si por ahí criticamos el exceso formalismo por ahí de la manera de recaudar. Esto hay que tener en cuenta y hay que corregirlo, digamos, ¿no? Inclusive yo presenté proyecto y ahora lo voy a pedir como preferencia también en la propia Cámara, con referencia a este pago a cuenta que tiene Renta, que por ahí, a pesar de que se había establecido en el pacto fiscal, hoy no se ha establecido mecanismo rápido de devolución de ese dinero al contribuyente, ¿no? Al pequeño y mediano, de mediana industria sobre todo, que por ahí está afectando mucho esto. Pero lo que nosotros pensamos es que esto tenemos que verlo como un combo, ¿no? Porque por ahí de repente ves que las tarifas subieron muchísimo y esto afecta muchísimo más que la cuestión impositiva sobre todo. Por eso nosotros pensamos en un plan, sobre todo desde la decisión del Estado de establecer mecanismo más dinámico en cuanto a la recaudación, sobre todo al establecimiento de los impuestos. Dinámico decimos porque creo que nosotros tenemos que focalizar nuestra mirada, sobre todo desde el Estado hacia aquel sector que está más perjudicado hoy, ¿no? Entonces eso es lo que tiene que hacer el Estado, no perder de vista a quien tiene que auxiliar en el momento que sea más necesario. Por eso pensamos en una política impositiva dinámica que va a significar que por ahí capaz dentro del gobierno tengamos que por ahí crear exenciones impositivas a un sector en cierto y determinado tiempo para auxiliarlo, ¿no? Esto es lo que vemos, el impuesto tiene que ser también progresivo, el que más tiene, el que más recauda, el que más gana, tiene que pagar más. Y por ahí a veces desde la política pública del gobierno nacional se hizo todo al revés. Y esto es lo que ha perjudicado mucho a ese pequeño comerciante o pequeño industrial o a las pymes, directamente, ¿no? Entonces digo, no, a veces el impuesto no es mucho ni es poco, sino depende de cómo te vas a vos. Si te vas bien, pagás con gusto el impuesto y ese impuesto va a servir también para que el Estado pueda realizar todos los objetivos que tiene como Estado, ¿no? Lo que pasa es que por ahí a veces el ciudadano común ve que el Estado no le está cumpliendo con ese objetivo, no le está dando la salud, la educación, hay déficit en distintos lugares y bueno, y ve como que hay una presión impositiva grande, digamos, ¿no? Pero creo que es un conjunto de medidas que tenemos que tomar para resolver esta situación. No se puede hablar solamente de decir, vamos a sacar los impuestos, ¿eh? Creo que es muy demagógico esa expresión, digamos, de parte de un candidato, ¿no? Hay una empresa que desde que yo recuerde, y creo que en esto vamos a coincidir, es criticada en la provincia con el gobierno del signo que fuera, que es electricidad de emisiones sociedad anónima. ¿Qué haría un hipotético gobierno del país con lenguaza como gobernador? Bueno, yo creo que sobre todo el ciudadano común, el pequeño industrial, el pequeño comerciante veo y la afectación sobre todo estos tarifazos en cuanto a lo que es la energía eléctrica, ¿no? Esto es un tema, nosotros proponemos desde nuestro espacio político llegado al gobierno congelar las tarifas por dos años, va a ser un esfuerzo enorme de la provincia, pero creo que amerita ese esfuerzo o direccionar recursos hacia ese sector porque sobre todo vamos a dar previsibilidad, que es lo que nos preocupa mucho y le preocupa mucho a los comerciantes. Uno nos habla y dice, la tarifa es tan cara, pero lo peor de todo es que no sé cuánto me va a venir el mes que viene. Entonces, ese comerciante nos puede prever a ver qué va a pasar el mes que viene. Y yo creo que esta va a ser una decisión también fuerte que vamos a tomar nosotros con referencia a esto. Y segundo, que es el tema de las regalías, ¿no? Hay un 20% que nos está cobrando menos hoy de la decamesa, de la proveedora, que tiene que ser trasladado al usuario. O sea, hoy esto nos está pasando, ¿no? Y nosotros sí estamos pensando que esta, la afectación es al ciudadano misionero. Así que por lo tanto también el beneficio de esta regalía lo tiene que tener el ciudadano misionero para de alguna manera paliar esta situación. Y por supuesto que aquí, y esto se sabe y lo sabemos todos, que la problemática no es la falta de energía, sino la falta de haber hecho las inversiones en su momento para mejorar la distribución. Creo que esta es la problemática que sobre todo sufre hoy el ciudadano del interior de la provincia, ¿no? Y esto tenemos que corregir y tenemos que mejorar. Todo tiene que ver con de qué manera distribuimos los recursos del Estado. O sea, el Estado hoy tiene recursos, el Estado provincial sobre todo, la recaudación fue buena, inclusive está mejorado en los últimos tiempos, creo que casi llegó al 35, 40% más, de acuerdo al presupuesto también, digamos, significa esto. Pero creo que lo que tenemos que hacer es focalizar dónde dirigimos ese recurso. Creo que sobre todo ahí está el secreto, digamos, de cómo administrar bien el Estado. Pero este 30, 40% es la inflación, o sea, no sé si aumentó la recaudación o recaudamos lo mismo por efecto de la inflación. Es así, es así. O sea, el impuesto se paga sobre el valor del producto, ¿no? Claro. Casi en todos los casos. Sube el producto, se produce la inflación, pero también se produce mayor recaudación. Pero esa mayor recaudación el Estado tiene que trasladar, primero para mí a los empleados. O sea, indudablemente que si hay una inflación del 35%, me parece que el sueldo del empleado del Estado tiene que ir acompañado a los índices inflacionarios. ¿Por qué? Porque el Estado recauda más. Entonces, hoy realmente lo que está pasando en la provincia, en todos los sectores, es que vemos que tenemos empleados pobres, ¿no? Porque está debajo de la línea de la pobreza. Entonces, eso también es un esfuerzo que tiene que hacer la provincia, ¿no? Instituto de Provisión Social, ¿qué harían con el IPS? ¿Lo dejarían como está? ¿Harían modificaciones? Y yo digo, ¿no? Que tenemos que hablar de la salud pública, en realidad, ¿no? En general, la salud pública y parte de esa salud pública también es el IPS, ¿no? Yo veo, digamos, al margen de esto del IPS y del servicio que tiene la salud pública en la provincia de Misiones, lastimosamente hoy se ve muy afectado. Se ve muy afectado primero porque hubo recorte a nivel nacional dirigido a ciertos sectores y era como que el Estado, de alguna u otra forma, tenía solucionado esa problemática con recursos que venían de la nación. Podemos hablar de los médicos comunitarios, por ejemplo, ¿no? Casi 700 médicos comunitarios se perdió en los últimos tiempos aquí en la provincia de Misiones por recorte a nivel nacional. Entonces, yo creo que también tenemos que tener decisiones muy contundentes sobre la salud pública de la provincia de Misiones y dirigir ciertos recursos específicamente ahí para recuperar sobre todo los hospitales zonales del interior de la provincia, ¿no? Nosotros tenemos en esto decidido que todo lo recaudado por el Instituto de Lotería y Casino sea destinada a la salud pública para recuperar estos hospitales. O sea, sí. Pero por el estatuto del Ipli, ese dinero se distribuye en salud y en acción social. En social, exactamente. Y bueno, pero tiene que ser destinado para eso. O sea, yo no sé hoy con qué objetivo hoy el Ipli está construyendo estos edificios que nosotros vemos acá en la Costa Negra y por ahí otro en el centro de Posada, gastando millones de pesos, que para mí no es el objetivo del Ipli. Entonces, si nosotros autorizamos el juego, va a ser justamente para eso que usted dice, ¿no? Salud, cuestiones de bienestar social para la provincia. Y veo si se está destinando en otro lugar, creo que no se está cumpliendo con ese objetivo. Entonces, tenemos que tomar decisiones contundentes con referencia a esta cuestión, sobre todo la salud. Tenemos que recuperar la salud y sobre todo la salud pública en distintos lugares. Así que eso también es un objetivo muy importante que tenemos como el Frente Pais. En una entrevista anterior, cuando usted era candidato a diputado, habíamos hablado del Poder Judicial y usted planteaba que hacían falta más juzgados. Se cubrieron algunas vacantes que faltaba de fiscales y algunas cosas, pero no se crearon nuevos juzgados. ¿Piensa esa idea? ¿Usted la sigue manteniendo? Sí. Yo inclusive presenté proyectos en la Cámara, proyectos de ley. Primero porque siempre dije que el problema del Poder Judicial en la provincia de Misiones es presupuestario en principio, ¿no? O sea, tiene el presupuesto que ha sido un ministerio, un poder del Estado, del 3 y pico por ciento del presupuesto general. Eso afecta mucho, afecta mucho a la independencia inclusive y afecta mucho porque depende mucho del poder político de turno. Entonces nosotros presentamos una ley que se fija un presupuesto mínimo establecido por esa ley que sea como piso. Y nosotros en esto pedíamos el 6 por ciento, el doble de lo que se está estableciendo hoy actualmente, pero que todos los años el Poder Judicial tenga ese piso mínimo para decir, bueno, yo cuento con este dinero. Si el presupuesto general es 100... serían 100 mil millones, estamos perdiendo. Sí, sí, sí. 100 mil millones de pesos, sé que de ese dinero 6 mil millones sería ya para el Poder Judicial como piso, de ahí para arriba se puede establecer en el presupuesto. Eso da previsibilidad, da independencia, porque cualquier partido que hoy gobierne la provincia, el Poder Judicial va a ser independiente porque ese recurso se le va a asegurar. Una vez que se asegura eso, por supuesto que tenemos que empezar a trabajar dentro del Poder Judicial por creando, por supuesto que hay creados, jugados por leyes que no... que todavía no están funcionando, no están funcionando por falta de presupuesto. Y la población crece y, bueno, son los mismos jugados prácticamente que existen. Si bien hay uno, dos o tres más, no están solucionando el problema de fondo del Poder Judicial. Así que creo que esto es una cuestión que lo tenemos muy decidido, yo por lo menos lo tengo muy decidido. El Poder Judicial tiene que ser un poder independiente, con un presupuesto acorde y tiene que funcionar correctamente como un poder del Estado. Isaac Lenguaza, candidato a gobernador del Frente Popular País. ¿Algo más que quiera agregar? Sí, estamos convencidos, o sea, tenemos mucha esperanza. A pesar, digamos, de las políticas públicas a nivel nacional que han afectado mucho a la provincia, y esto lo sabemos, el recorte por todo lado, que generó que hoy los índices nos da que casi un 33% de la población es pobre, casi el 50% de los niños están debajo de la línea de pobreza, que hay un gran porcentaje también de indigencia, que tenemos 120.000 familias misioneras que no tienen una vivienda digna, que hay alrededor de 900.000 misioneros que no tienen conexión de cloaca, 300.000 que no tienen agua potable, o sea, esta es la situación, ¿no? Pero estamos convencidos que otra misión es posible, estamos convencidos de que la provincia ha sido bendecida con los recursos naturales que tiene, que hay que activar todo esto, que hay que... el Estado tiene que acompañar a los pequeños productores, a los pequeños industriales, comerciantes, y así también, de alguna forma, generar trabajo, generar riqueza. Para eso tenemos un plan, vamos a focalizar nuestra actividad dentro del gobierno, defendiendo al pequeño productor, productor agrario, al productor agrario, porque creemos que ahí está la riqueza y esa riqueza es la que nos lleva, digamos, a estar bien en misiones. Bueno, muchas cosas más, por supuesto que tenemos que ver también lo del turismo, hay muchas cosas por hacer, la verdad que uno está muy entusiasmado porque ve que tenemos como una piedra, un diamante que lo tenemos que pulir y los misioneros podemos estar bien con políticas públicas mejores, digamos, ¿no? Así que bueno, y en eso estamos. Vamos a hacer dos.